... Comunicando, anunciar que una vez finalizada la liquidación del presupuesto del año 23 disponemos de algo más de 27 millones de euros de remanentes y aunque una parte importante de ello está escrita por financiación afectada a proyectos que ya conocemos, como puede ser la remodelación del Estadio Linarejo que habéis visto que ya ha comenzado o la remodelación del Parque Empresario de Santana sí hay una parte importante, algo más de la mitad, que vamos a intentar emplear en proyectos que es lo que venimos a contar, que inversiones queremos acometer para la utilización mediante modificaciones de crédito de esos remanentes Yo creo que después de una buena noticia, como ha sido la implantación de SAI en el Parque Empresario de Santana, que todos hemos visto este viernes en nuestra ciudad nos toca ir anunciando inversiones que den respuesta a demandas de hace tiempo de la ciudad y también, sobre todo, a los compromisos que este equipo de Gobierno adquirió con los ciudadanos nos adquirió cuando se presentó a las elecciones y cuando los ciudadanos decidieron que gobernáramos lo primero que hemos hecho con estos remanentes va a ser una modificación de crédito que nos permita invertir algo más de dos millones de euros en comprar la parcela donde se ubica actualmente Casturo Technology, en el Parque Empresarial Santana una parcela de más de 15.000 metros cuadrados que tiene una nave construida que está en perfectas condiciones, en inmejorables condiciones una nave de algo más de 8.000 metros cuadrados ¿y para qué las quiere el Ayuntamiento? bueno, lo primero porque queremos tener suelo industrial y lo segundo porque es el acuerdo al que hemos llegado con la empresa SICNOVA para que instale allí todo el desarrollo del proyecto del que ha sido beneficiaria con el Ministerio de Defensa el Ayuntamiento de Linares ha decidido hacer una inversión de alrededor de 3 millones de euros para comprar el Palacio de Justicia para comprar lo que todo el mundo conoce como los juzgados ¿por qué hacemos esto? porque es el acuerdo al que habíamos llegado con la consejería para recuperar el Palacio de Justicia y que se dé cumplimiento al traslado de los juzgados al edificio de peritos con esto además recuperamos dos edificios recuperamos no solo el Palacio de Justicia que podremos dedicar a todo tipo de actividades culturales las posibilidades que se nos abren son enormes sino que recuperamos también el edificio de la calle Los Álamos donde actualmente está el juzgado número 5 me parece que es con eso no solo estamos adquiriendo patrimonio no solo estamos recuperando unos bienes que van a ser muy importantes sino que además vamos a aumentar la oferta cultural y la oferta museística de la ciudad nosotros lo entiendo de cosas el ayuntamiento va a apoyar al Linares Deportivo creo que lo dijimos cuando llegamos nos comprometimos a patrocinar al Linares Deportivo con 500.000 euros durante los cuatro años de este periodo corporativo en el pasado año patrocinamos al Linares con 200.000 euros y en los presupuestos de este año aparecían 100.000 euros de patrocinio bueno hemos decidido haciendo uso de estos remanentes aumentar en 50.000 euros más la partida de apoyo de patrocinio al Linares Deportivo y porque bueno creo que está claro cuando las cosas no salen todo lo bien que debiéramos pues lo fácil sería dar un paso atrás y este ayuntamiento, este equipo de gobierno y además ha sido un especial empeño de la alcaldesa ha decidido dar un paso hacia adelante y poner 50.000 euros más porque ahora que el equipo va a tener el mejor escenario posible no tendría ningún sentido que no tuviera el apoyo de este ayuntamiento queremos seguir siendo el principal patrocinador de nuestro equipo y por tanto de nuestra afición siguiendo con el deporte hemos conseguido que se celebre en nuestra ciudad el campeonato iberoamericano de ajedrez en este año 2024 este campeonato cumple este año 20 años y en la ciudad donde más veces se ha celebrado ha sido en Linares tras reuniones diversas con la Federación Española de Ajedrez y trasladándoselo también a la Federación Iberoamericana le hemos trasladado que queríamos que Linares fuera la sede este año de este gran campeonato un gran torneo que además va a llenar nuestra ciudad con los mejores jugadores venidos de todos los países de todos nuestros países hermanos incidimos incidimos en la idea de empezar con las expropiaciones en la zona de Zambrana para la construcción de la ciudad deportiva yo sé que algunos siguen poniéndolo en duda que siguen diciendo que es humo pero lo que acabamos de hacer es aparecía en los presupuestos aparecían las expropiaciones mediante endeudamiento como tenemos posibilidad de no tener que hacerlo así ponemos la misma partida que había de 400.000 euros para iniciar las expropiaciones en la zona de Zambrana para poder dar comienzo lo antes posible al proyecto de ciudad deportiva también vamos a suplementar partidas en deporte porque necesitamos aumentar un poco esas partidas para el mantenimiento de las instalaciones para la puesta en funcionamiento de algunas de ellas por ejemplo el drenaje de las pistas de tierra batida de tenis o varias actuaciones que hay que hacer en el parque deportivo de San José sobre todo en temas de pabellones vamos a suplementar en 150.000 euros la partida de arreglo de caminos rurales creo que son muchas las actuaciones que se han hecho durante este año pero como parece que estamos cumpliendo con el itinerario vamos a suplementar porque podemos llegar a más caminos rurales este año de lo que se había previsto vamos a dotar con una partida de 10.000 euros para adecuar las instalaciones del silo creemos que es un edificio que hay que ir poco a poco recuperando para la ciudad porque es un edificio emblemático que se puede dedicar pues ser finalmente un edificio multiusos vamos a completar la adquisición de varias fincas en el casco antiguo sobre todo estamos hablando de fincas que hay entre las calles Alonso Pobes y Ayala un proyecto que estaba paralizado vamos a hacer esas adquisiciones para poder crear una gran zona verde en ese área una área que demanda zonas verdes que seguramente es la que la que más escasez tiene pues vamos a crear una gran zona verde en la zona que hay entre las calles Ayala y la calle Alonso Pobes vamos a aumentar el plan de barrios en 200.000 euros porque tenemos que llegar a muchas más cosas y a muchos más sitios y por último también vamos a dotar una partida para expropiaciones en el arroyo Periquito Melchor para poder terminarlo de una vez porque también igual que dijimos en su momento que no se habían dotado para no se había dotado financiación para el alumbrado público el mobiliario urbano y zona de arbolado en la zona del arroyo pues también faltaban por hacer dos pequeñas expropiaciones para poder terminar el último tramo y lo acabamos de dotar también en este en estas modificaciones de crédito que estamos preparando para para los remanentes bueno creo que hay bastantes más cosas porque hay más suplementos de partidas para ir terminando o por ir apoyando determinadas actuaciones en bienestar social en educación en cultura en festejo bueno creo que hemos dicho las más importantes y bueno me gustaría terminar diciendo que dijimos que íbamos a cambiar esta ciudad que íbamos a intentar cambiar esta ciudad que veníamos a cambiar esta ciudad y aunque algunos se dedican a poner palo en las ruedas pero creo que al final lo vamos a hacer gracias